El evento que vamos a realizar hoy se enmarca en un proyecto que está financiado por la Comisión Europea que se llama Equality, cuyo propósito fundamental es generar espacios a nivel latinoamericano para hacer estudios comparativos sobre la situación de la mujer y su participación en la ciencia y la tecnología. Entonces, pues básicamente hoy iniciaremos el primer taller de capacitación que está programado en el proyecto que es sobre planificación estratégica de las unidades de género. Sí, el proyecto de Equality que tiene una cobertura latinoamericana con universidades que en este caso son públicas y privadas y la meta final es crear una red universitaria con el tema de igualdad de género. En estos momentos, si bien a nivel del mundo hemos logrado una feminización de la matrícula en las universidades de educación superior, nos encontramos que existen muchas brechas. Estamos hablando de que en las áreas más tecnológicas existe una participación muy baja de parte de las mujeres. Si revisamos lo que son puestos de toma de decisiones y si analizamos cuáles son la cantidad de mujeres que están en rectorías de universidades, vemos que es muy bajo. Entonces, tenemos brechas a nivel interno de las universidades, pero también a nivel del mercado laboral. En el encuentro estamos participando 25 instituciones, 18 de Latinoamérica y 5 países europeos y tenemos una representación de diferentes instituciones de educación superior, que es a quien va focalizado el proyecto. ¡Gracias!